Por favor, ¿me podrían confirmar si se ve mi pantalla para que podamos iniciar? Sí, se ve, se ve, ingeniero. Gracias, perdón. Listo. En el webinar mostré un poco de esta presentación. Para mí es importante recalcar esta presentación porque es un punto importante en nuestro curso, ¿no? Es importante, fundamental, ¿por qué estamos aquí pasando este curso, esta capacitación? Nuevamente, para los que no me conocen, me voy a volver a presentar. Yo soy el ingeniero Hensel Manca de CXP, yo soy el que doy el curso virtual de AutoCAD. Elaboración, diseño 2D y 3D. De parte del Centro de Capacitación SEPRA, les damos la bienvenida al curso y también le agradecemos la confianza brindada a nuestra institución. Vamos a iniciar con una pequeña introducción, ¿no? En el AutoCAD, que es un programa de diseño para crear y modificar diseño tanto 2D como 3D. Capacitación SEPRA, que significa diseño asistido por computador, que es muy útil para el área de ingeniería, el área técnica, especialistas en el área mecánica, eléctrica, civil, arquitectura y demás. ¿Y por qué es tan importante? Bueno, es importante por el hecho de que todos estos rubros tienen una relación estrecha con AutoCAD. AutoCAD ha estado en el mercado por prácticamente, si no me equivoco, 40 años en la parte de creación de diseños. Y se ha ido involucrado en cada sector de una manera muy especial, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos el rubro automotriz, donde los planos de diseño se hacen con AutoCAD, electricidad, líneas de media y alta tensión. Minería, la parte de planes de mantenimiento, también se puede decir que se utiliza para la parte de diseño, ¿no? De retroexcavadoras, tolvas de transporte, sistemas de transporte, procesamiento de minerales. Agroindustria, por la parte de riego, por la parte de procesos, por los que tiene que pasar la materia prima. Arquitectura, diseño de interiores, exteriores, diseño de planta. La área civil, estructural, la parte de instalaciones, hidrosanitarias, carreteras. La parte de geología, si no me equivoco. La parte química, que es la área de procesos, ¿no? Más que todo se enfoca en el área donde, ¿cómo es que la materia prima lleva a cumplir un determinado cambio? Adicionando algunos elementos químicos. Mantenimiento, es donde más vamos a ver. Ya que cada equipo que nosotros compremos, cada equipo que tiene que estar en una industria, no importa si es grande o pequeña, tiene que tener sus planos de construcción, de ensamblado de la máquina, e incluso un plano de proceso dentro de la industria, ¿cuál es la importancia de esta máquina? Si se quiere hacer un mantenimiento preventivo de manera constante, uno predictivo, analizando los diferentes elementos, o uno correctivo, donde ha sufrido una falla catastrófica y se quiere un mantenimiento inmediato, ¿no? Manufactura. Nuevamente, indicando el proceso de fabricación de la materia prima hasta el producto final. De gas y petróleo, en este caso. Esto sí es bastante común. Yo he trabajado en la refinería Huelveto Villaruel y déjenme decirles que todos los equipos, procesos, en cada área tiene sus planos, tanto digitales como en físico. Es un requerimiento que tenemos que entregar estos planos. Yo les voy a mostrar una convocatoria durante el transcurso del curso, una convocatoria que hacen, o las exigencias que tiene que cumplir un cadista cuando se involucra en un área de proyecto. Nuevamente, hay que recalcar que AutoCAD durante estos 40 años ha visto que simplemente AutoCAD no es necesario. Como son varias áreas que está englobando AutoCAD, ha necesitado, en este caso, expandirse. Utilizar, se puede decir, mediante su función base, especializar en diferentes tipos de rubro. Aquí, por ejemplo, tenemos el Steel, el Architecture, Civil, Revit, Inventor, Robot, Map, Structural, Plant y Electrical, que son los más conocidos en el rubro. Yo manejo Electrical, yo manejo Plant y manejo Inventor, ¿no? Esas tres, en particular, yo manejo porque es... Se podría decir que nos ayuda a deducir el tiempo de elaboración de nuestros planos. En Electrical, como en el Plant, ya vienen asignados algunos elementos por defecto, ya normalizados, y simplemente tenemos que añadir y empezar a formar. Mientras que en el AutoCAD tradicional, nosotros tenemos que hacer desde cero nuestros diseños ajustándonos a una normativa, ¿no? Entonces, eso es importante que tienen que tomar en consideración. Si ustedes dominan la normativa, hacen un buen diseño, ténganlo por seguro que Electrical, Plant, Inventor, les va a ser mucho más fácil trabajar. Ahora, AutoCAD no solo ha influido en una derivación, sino que también ha influido en otros programas que estoy seguro que la mayoría, por lo menos, ha visto o está trabajando con eso actualmente. Uno de los más conocidos en mi área, por ejemplo, es el de SolidWorks. SolidWorks ha venido con un punto origen en AutoCAD, ¿no? A AutoCAD prácticamente le ha ayudado a SolidWorks a realizar la parte del modelado, ¿no? Un barrido, una revolución, un vaciado. Varias operaciones de 3D están en SolidWorks. Incluso la parte de tallar de planos, por ejemplo, trabajar en diferentes tipos de planos y vistas, también lo tiene SolidWorks. Lo que lo hace especial a SolidWorks se puede decir que es la simulación, ya que AutoCAD no lo hace. Dialux ha utilizado su diseño de interiores y exteriores y ha añadido, en este caso, el plus de que hace simulación de iluminación. RAMS Elements también lo propio. En función de coordenadas polares y cartesianas, se ha podido, puede desarrollar una estructura, un enmayado bastante perfecto, y haciendo estudios mecánicos de compresión, tracción y cumpliendo, bueno, se puede decir que nos ayuda a ver cómo se comporta nuestra estructura con un cambio de fuerza, ¿no? Qué consecuencias puede llegar a tener. SketchUp, lo propio, diseño de interiores, IDRAW también, CADECIMO, que utiliza, se puede decir que el contexto CAD para poder hacer simulaciones de circuitos sencillos, ETAP, que es el diseño de circuitos unifilares, trifilares, de alta y media tensión, que es por excelencia uno de los mejores, realiza buenas simulaciones, y DEBITMIT, que también, en este caso se han debido dar cuenta que existen varios DEBITMIT en el área de conexiones, de tuberías, sistemas de contraincendios, también la parte de sistemas de electricidad, ¿no? De distribución en el área de 3D, también el área de refrigeración y aire acondicionado, pues sirve bastante bien. Entonces, todos estos programas han utilizado la inspiración en AutoCAD. AutoCAD prácticamente les ha dado la idea, y ellos la han desarrollado de manera independiente. Ahora, si ustedes van a explorar estos tipos de programas, no se van a llegar a perder, ya que esos programas también tienen alguna parte de AutoCAD dentro de cada uno, y se les va a hacer mucho más fácil al momento de que ustedes, tanto que practiquen AutoCAD como los otros programas, les va a ser mucho más sencillo el manipularlos. En el 2D vamos a aprender la interfaz, comandos y herramientas básicas, referencias externas, planos, impresión y trazados. Vamos a ver espacios de trabajo, ubicación y aplicación de sus herramientas, estrategias de dibujo, capas, bloques, textos, cotas y planos. El objetivo es que nosotros, en este curso, logremos ya hacer un diseño, un plano 2D, con uno, un buen cajetín, con los determinados atributos, aprender a manejar muy bien, tanto el sombreado, como los diferentes elementos que tiene la parte de 2D, texto, sombreado y acortación, y que esté de manera escalada. Eso es lo más importante, que esté escalada y que cumpla los estándares básicos para poder tener un plano adecuado y profesional al mismo tiempo. Vamos a conocer los sistemas de coordenadas, configuración de unidades, creación primitiva simple, objetos complejos, polilíneas, aplicación de cotas y funciones avanzadas. En funciones avanzadas ya podemos ver bloques dinámicos, atributos, restricciones, que son los que más se maneja, para lograr que nuestro dibujo o plano cumpla las características necesarias. En la parte 3D vamos a ver un poco respecto al diseño de herramientas de navegación, planos de trabajo, los B-ports, el 3D orbit, la creación de objetos sólidos 3D, objetos básicos, y objetos de modificación en función a un diseño 2D, de extrucción, revolución, press, pull y demás. Se van a dar cuenta que no es complicado realizar un diseño 3D, aunque parezca difícil, si nosotros tenemos un poco de práctica y conocimiento, más que todo práctica, van a poder desarrollar elementos bastante complejos en AutoCAD 3D, sin necesidad de tomarse mucho tiempo. edición de sólidos, aquí ya vamos un poco a la parte de unión, subtract e intersección, en este caso, subtractión, unión e intersección, slide, el comando de corte, el strudy phase, y otros elementos que, una vez que ya tengamos nuestra pieza, podemos seguir modificándolo a nuestras necesidades. Introducción al renderizado, creación de vistas 2D a partir de un sólido 3D, que eso se hace en la parte mecánica, configuración del espacio papel, lo que se va a hacer en 2D, vistas automáticas a partir de un sólido 3D, como la parte de arriba, acotación de vistas 2D, una vez que hemos generado las vistas, impresión de planos. Las aplicaciones en la ingeniería eléctrica, van de instalaciones eléctricas, diagramas unifilares, trifilares, electrónicos, y de automatización. Aquí podemos apreciar diagramas unifilares y trifilares, bueno, en este caso es un diagrama trifilar, un sistema de componente, PLCs, y una subestación en el área de 3D, una red de distribución de alta tensión. Las aplicaciones en la ingeniería mecánica, diseño de máquinas, estructurales, piezas y piping. Ahí tenemos un pequeño ejemplo, y aquí tenemos ya un ejemplo más complejo, ¿no? A partir de una pieza 2D se genera un 3D, un sistema ya completo, y aquí ya un sistema más detallado de, esto ya se podría considerar piping, donde tiene varios elementos. Estas líneas que ven son las diferentes tuberías que pasan en cada proceso, y no por nada están con diferente color, ya que esto significa que tal vez cumplan con otro tipo de, otro tipo de tubería, con diferente espesor, perdón, diferente diámetro, y es por eso que se tiene que demostrar y caracterizar de esta manera. Estas capas que se utilizan, sí son bajo normativas estandarizadas, y estoy seguro que ustedes ya manejan las normativas, solamente les faltaría profundizar y aplicarlos en AutoCAD. En la arquitectura, diseño de interiores, pistas de planta, residenciales y hospitalarias. Aquí podemos ver un diseño cuando ya nosotros estamos empezando a elaborar diseños de 3D, con comandos básicos, y un diseño de planta, que vamos a hacer uno sí o sí, y es necesario que también ustedes lo aprendan, porque en algún momento siempre se van a topar con alguna situación especial. En mi caso de situación especial, yo he diseñado un hospital para un proyecto del área de biomedicina, un hospital, si no me equivoco, es el de primer nivel o tercer nivel, el que tiene todas las especialidades, y es un plano bastante complejo, donde se manejaba varios bloques arquitectónicos, y se tomaba mucho más en detalle todo lo que se hace. Aplicaciones en la ingeniería civil, instalaciones y edificaciones, ellos son los que controlan en este caso, que todas las instalaciones están debidamente aplicadas, la parte estructural, y las instalaciones en general, como también la parte de hidrosanitarias, la parte de estructuración de puentes, como podemos ver aquí, ubicaciones topográficas, y diferentes ramas más, o diferentes aplicaciones que nosotros les podemos dar. Este curso va a estar dirigido a todos ustedes, que nos están mirando la confianza, diseñadores, delineantes, arquitectos, interiores, personal técnico, ingenieros y profesores, o personas que han visto AutoCAD, pero requieren repasar o profundizar. Como en mi caso, yo siendo estudiante de electromecánica, al inicio no lo tomaba mucha importancia AutoCAD. Lo he empezado a tomar importancia, se puede decir que a partir del séptimo y octavo semestre, y lo he tomado mucho más, al momento de que ya he empezado a trabajar, y realizar planos ya más serios, que personas con mucha más trayectoria, lo tienen que ver, y tienen que quedar satisfechos con nuestro trabajo. Bueno, hasta ahí sería la presentación. No sé si hay alguna consulta, o alguna duda que puedan tener. Bueno, si no hay dudas, les voy a mostrar un poco de manera rápida, que es el material que se les va a brindar. En este caso, esta es una guía, en inglés, de todos los comandos e interfaz que maneja AutoCAD, tanto para la parte de 2D como 3D. Algunos comandos que son importantes, que lo tengan en consideración, y estoy seguro que muchos ya deben manejar el inglés, otros el español, dependiendo de la versión que manejen. En mi experiencia profesional, he manejado tanto el inglés como el español. Obviamente, el inglés es el que viene, si es la versión reciente, es la mejor, la de inglés. Ahora, si ustedes consiguen la versión español, que es la primera que sale, en este caso, pues sí va a salir con algunos errores. En algunas funcionalidades, que tal vez ustedes no manejarán, pero que sí, provoca que puede haber alguna falla. Es por eso que tienen que esperar un poco, tomarse su tiempo, al momento de tratar de instalar la versión en español. Pero para las personas que les gusta actualizarse, yo les recomiendo que utilicen la versión 2023, en inglés, o la de 2022. Y los que ya están manejando ahora AutoCAD, estoy seguro que tienen algunos en el 2021, el que estoy manejando yo, o que tienen, como sus compañeros comentaron, versiones anteriores, que no llegan a afectar en nada el curso. Por eso es que a mí, en particular, no me gusta mentir eso, poner en la publicidad que les voy a enseñar en el 2023, que es prácticamente enseñarles como un 2015, un 2012, un 2013. Vamos a trabajar con la interfaz que sea necesaria para poder hacer buenos trabajos o diseños dentro del programa. Aquí tenemos los comandos de AutoCAD. Como pueden apreciar, aquí tenemos la parte de inglés, cuál es su letra inicial, cómo es su botón y qué función cumple. Entonces, esto también yo les recomiendo que lo lean, que un poco lo repasen para que puedan saber cómo manejar sin ninguna dificultad. Y por último, esta es la guía de prácticas. Vamos a empezar con trazos bastante sencillos, como son estos de acá, para poder tener este tipo de formas y vamos a ir subiendo el nivel en el diseño 2D. Mientras les muestro conceptos que son importantes para realizar proyectos o trabajos. ¿A qué me refiero con conceptos importantes? El formato de papel, formas de acotar, generación de vistas, cuántos tipos de generación de vistas existen, por qué son diferentes una de la otra. La parte del cajetín, también, cómo ha ido evolucionando el cajetín a lo largo del tiempo, es importante conocer esas definiciones para poder hacer buenos trabajos en la posteridad. El que se les ha proporcionado es el AutoCAD 2021. Va a estar tal cual como lo ven aquí, en la parte del lado derecho. Tenemos los documentos recientes. Para los que son nuevos o han instalado por primera vez a AutoCAD, les va a aparecer unos, se puede decir, planos de prueba. Unos ejemplos de qué es lo que hace AutoCAD, cuál es el potencial que pueden llegar a tener. en la parte izquierda. En la parte izquierda tenemos la opción de inicio de dibujo, tenemos la opción de plantillas, abrir archivos, conjunto de planos, más plantillas en línea y examinar dibujos de ejemplo. Si ustedes ingresan a la plantilla van a tener varias opciones. En mi caso hay muchas más porque se ha vinculado mi AutoCAD con la AutoCAD electrical. Pero para iniciar vamos a utilizar el ACAD de WT. Si ingresa aquí, ya voy a estar utilizando o manejando AutoCAD. Lo importante es primero ver el espacio de trabajo. El espacio que están viendo aquí actualmente ahora cabe la redundancia que esta es nuestra área de trabajo en donde yo como pueden ver es una vista cuadriculada y donde yo tengo que hacer las diferentes operaciones. Hay personas que les gusta que se vea de esta manera y hay personas que prefieren trabajarlo en blanco. Entonces por ahí ya tenemos una opción para activar y desactivar que es el Grid Mode. o el modo de rejilla. También es importante si necesitamos ver algunas correcciones como por ejemplo la corrección que yo tengo es que no me aparecen las opciones de espacios de trabajo. Entonces tengo que revisar en la opción de visualización y veo esto. Elementos de presentación, mostrar fichas de presentación y modelo. Entonces eso yo lo tengo que aplicar. Ya aparece en este punto y ponemos a aceptar porque lo demás cumple bastante bien. Algo importante que tenemos que recalcar al manejar AutoCAD es lo siguiente. Este programa es bastante ordenado y bastante fluido en su sistema de diseño ya que nosotros nos podemos dar cuenta qué son los pasos que tenemos que seguir para poder trabajar. El primer paso tenemos que realizar trazado. Entonces AutoCAD ya nos dice que todas estas herramientas que vemos aquí nos van a llegar a la opción de trazado. Una vez que hemos hecho los primeros trazos necesitamos modificar nuestro trazado hacer algunos elementos adicionales que nos permitan mucho más fácil llegar al producto final o al proceso final. Entonces entramos en la opción de modificación. Luego si necesitamos que nuestro trabajo llegue a tener más detalle especificaciones en general entramos en la opción de anotación donde podemos ver las acotaciones los indicadores tablas y los tipos de texto que vamos a ver. Si nuestro dibujo nosotros lo queremos adecuar a alguna especialidad en particular normativas detalle en nuestro dibujo tanto especificar grosores colores y demás tenemos que entrar a la opción de capas. Luego tenemos la opción de bloque que esto ya nos permite utilizar este tipo de trazados posteriores o sea dentro de un determinado tiempo en otro proyecto y lo vamos a poder utilizar sin ninguna dificultad. las propiedades que tiene en este caso la parte de capas agrupación que utiliza cuando nosotros generalizamos varios elementos y lo podemos agrupar en uno solo la opción de medición y la opción de portapapeles. Vamos a iniciar primeramente con la opción de trazado. AutoCAD nos permite manejar de dos formas este programa. Primero el primero es que yo estoy seleccionando por una botonera con un clic izquierdo la opción de línea primer punto segundo punto y ya tengo un trazado pero ustedes en algún momento van a estar familiarizados o van a utilizar no esto sino directamente escribir los diferentes elementos por eso aquí tenemos en este de comandos de AutoCAD en este documento tenemos los comandos que están en inglés y su inicial en este caso de line obviamente va a ser una línea si yo entro a AutoCAD voy a escribir línea aparece la línea y hago la misma operación que hice no hace mucho entonces esa es la manera la que trabaja AutoCAD al momento de realizar nuestro trabajo podemos optar por la opción de manejar la interfaz que nos da o ya directamente escribir el comando por defecto y trabajar de manera más rápida y esto varía de perspectiva en función a ustedes ¿no? yo trabajo más utilizando los comandos y de vez en cuando un comando de memoria siempre lo voy a tener a disposición para poder hacerlo yo combino ambos lados para tener un buen trabajo pero a algunos les gusta más de la primera forma o de la segunda forma pues pueden ir practicando y les va a parecer mucho mejor el diseño la polilínea aquí tenemos la línea y la polilínea la línea es un segmento o recto que yo puedo modificar en distancia y ángulo ¿cuál es la diferencia entre una línea y una polilínea? por ejemplo yo estoy haciendo el mismo trazado se ven relativamente iguales pero tienen una diferencia bastante importante entre una línea y una polilínea la línea tiene una opción segmentada mi mouse se ha desplazado en diferentes puntos punto inicial punto final punto inicial punto final punto inicial punto final entonces mis líneas se han empezado a desplazar o trabajar en segmentos ¿no? ahí podemos ver que se ha dividido en tres segmentos la forma final mientras que la polilínea no ahí lo podemos apreciar que está todo en uno punto inicial punto final estos dos esa es la gran diferencia y en algún momento van a darle un uso para este elemento o para este elemento otra característica importante de la polilínea es que tiene algunos complementos adicionales como por ejemplo si yo utilizo con un primer clic izquierdo me aparecen varias opciones arco mitad de grosor longitud desacer y grosor en la opción de arco podemos nosotros si yo pongo la opción de arco me va a aparecer una distancia y en función de mi desplazamiento de ratón puedo generar un arco puede ser un arco muy cerrado o uno bastante grande donde hay esta pequeña desviación yo voy a poner por ejemplo si es algo corto voy a poner uno de cinco listo y podemos continuar ¿no? ya está seguimos generando arcos ahí lo tenemos podemos hacer un círculo con eso y aquí de esta manera podemos manejar la opción de arco ustedes ponen un número y le ponen enter y va a trabajar de esa forma para terminar el trabajo con otro enter se sale y repitiendo lo que se dijo al inicio lo bueno de la polilínea es que todo el trazado que haga se va a mantener en uno solo mientras el de la línea no otro elemento importante de la polilínea es la opción de mitad de grosor directamente voy a venir la opción de grosor yo puedo definir el grosor que me parezca conveniente voy a poner por ejemplo un grosor inicial de 10 voy a hacer dos casos la opción de grosores iguales y un grosor diferente voy a poner 10 igual y ahí lo tenemos se ha establecido un grosor de 10 para poder trabajar ahí lo tienen enter y se va y se va a ver de esta forma en el segundo caso primer punto grosor voy a definir que este sea 10 y el segundo que sea 5 entonces como pueden apreciar se va a ver como un estilo de flecha y en el segundo segmento se va a mantener la diferencia algo más específico por ejemplo sería si yo utilizo un grosor de 10 y un grosor de 0 ahí podemos apreciar que tiene grosor inicial de 10 y con el grosor final yo puedo decidir donde va a ser mi flecha una trayectoria de flecha entonces yo lo voy a poner por ejemplo aquí y miren que al final se va a mantener en este caso la línea por defecto o 0 entonces no lo podemos mantener tal cual y ahí está eso sería lo más importante les quería comentar la opción de mitad de grosor voy a poner el grosor de 10 y el de 10 voy a utilizar trayectoria y voy a utilizar la opción de mitad de grosor entonces la mitad de grosor inicial 5 enter final 5 y empieza a haber otro cambio ahí está puedo seguir en este caso puedo poner 2.5 inicial 2.5 final y puede continuar mi travesía configurando configurando mi grosor ahí está y lo podemos apreciar es bastante práctico continuamos con el segundo comando que es círculo el comando de círculo tiene varias opciones que nos permiten desarrollar un trabajo bastante adecuado cabe mencionar que es uno de los los tres incluso los 1 2 3 4 5 estos 5 comandos son los más usados en autocad y en todos los programas de diseño tenemos la opción de centro radio obviamente si yo genero mi punto central puedo generar un radio determinado también tenemos la opción de centro diámetro punto inicial el radio era la mitad para tener este tipo de centro tengo que poner el doble entonces sería 30 también tenemos la opción de dos puntos donde si yo utilizo un punto de referencia y el segundo que tenemos aquí podemos generar un nuevo círculo sin necesidad de determinar un radio diámetro tres puntos uno dos y con el tercero utilizo para generar un nuevo círculo pura tangentes una dos tres el segundo punto ahí ¿no? ha tomado las dos principales referencias y estos estaban bastante alejados y en función de estos dos últimos se ha determinado la distancia final y pura tangentes que esto si netamente va a ser referencia tangencial para poder generar un nuevo círculo hasta aquí no sé si tienen alguna consulta o alguna duda de lo que estamos viendo hasta ahora perfecto si no hay dudas continuamos aquí tenemos la opción de arco que al igual que el círculo tiene varias opciones de tres puntos uno dos tres autocad ya nos enseña o nos da indicaciones de cómo realizar este tipo de trabajo precise el punto inicial del arco primer punto punto central del arco voy a seleccionar este y me dice que utilice el punto final del arco que se mantenga con pulsada con la letra control en este caso yo en función de mi ángulo puede determinar cómo va a ser mi arco ahí está inicio centro ángulo punto inicial punto central y determinamos ángulo ahí lo tenemos inicio centro longitud punto inicial punto central y hay que definir una longitud en este caso voy a definir una longitud ahí está esa pequeña longitud que tenemos prácticamente si yo lo pongo 50 va a ser este inicio fin ángulo punto inicial punto final ángulo 60 listo inicio fin dirección punto inicial punto final determinamos la dirección o vértice vamos a ponerle 150 inicio fin radio inicio final determinamos el radio en este caso lo tenemos luego centro inicio fin punto punto central punto final y en funcional radio voy a determinar centro centro inicio ángulo punto central punto inicial y determinamos el ángulo lo tenemos centro inicio longitud centro inicio y determino la longitud y este es el continuar cuando en el último trazo que yo he hecho va a continuar el dibujo por ejemplo mire ahí está puedo seguir poniendo continuar y me va a aparecer en el mismo lugar entonces de esa manera que funciona continuando con la explicación nos vamos a ir al siguiente punto el siguiente punto es el rectángulo el rectángulo tiene una opción de un rectángulo normal y un polígono si yo selecciono el rectángulo me va a decir que utilice la primera esquina y la segunda puede ser de longitudes diferentes o longitudes iguales si yo selecciono la primera esquina voy a poner uno cincuenta con tap voy a cambiar el segundo con cincuenta y ya tenemos un cuadrado perfecto también hay otras opciones chaflán elevación empalme alto objetos grosor obviamente si yo defino chaflán la primera distancia del chaflán me va a decir por ejemplo cinco la segunda cinco el primer punto de la esquina es la esquina opuesta y ya tenemos una figura con un achaflanado un recorte en los diferentes lados mucho más sencillo ahora tenemos la opción de elevación ¿no? precisa la elevación del rectángulo esto esto si no me equivoco es para la parte del 3D punto de la esquina ahí está la elevación y con el chaflán incluido de manera directa sin especificar como en el anterior y por último el empalme ya determinando un radio voy a poner de 10 el primer punto en la esquina y el segundo para hacerlo de manera directa y también bueno en este caso esta es la opción de objeto y vamos a determinar un grosor voy a poner un grosor de 2.5 y ahí está ¿no? con mi última configuración de empalme ahí lo tenemos entonces es una herramienta bastante práctica al momento de realizar diseño ahora vemos la opción de polígono para ver la opción de polígono voy a trabajar primero con un círculo de radio 80 otro círculo de radio 80 y vamos a hacer dos ejemplos primero cuando yo selecciono un polígono me indica el número de lados yo voy a poner 6 preciso el centro aquí lo tenemos y me da dos opciones inscrito y circunscrito alrededor del círculo cuando yo hablo de la opción de inscrito en el círculo me va a aparecer mi polígono me va a generar dentro de un círculo predeterminado obviamente esto no es necesario que dibuja en el círculo pero les voy a demostrar cuál es la diferencia en tanto una opción que esté inscrita y una opción que esté circunscrita si yo pongo la opción de inscrito voy a generar ahí lo tenemos la vista y justo va a llegar un cuadrante pero si yo quiero hacer hacia afuera ya va ser mucho más complicado definir puedo hacerlo sí pero lleva mucha más dificultad entonces como ya está opción 6 preciso el centro sin conscrito ahora voy a querer hacer lo mismo que hecho aquí no me va a dejar si yo pongo me va a aparecer en el lado externo señalando el mismo o la misma referencia y es por eso que existe esta diferencia y es por eso que se puede hacer dos tipos de polígonos de las formas que estamos viendo ahora ambas son bastante útiles yo he trabajado para hacer diseño mecánico con circunscrito y para hacer diseño de procesos con el inscrito se van a dar cuenta por qué puede ser pernos diferentes elementos en este caso de diseño mecánico que te van a servir utilizar la opción de circunscrito y la opción de escrito para hacer diseño estético más de una ocasión con este comando luego venimos con la opción de centro esta es la opción de elipse donde tenemos centro primero elijo un punto y los otros dos de referencia primer punto central segundo punto y con el tercero defino la distancia entonces voy a ponerle 20 y ahí está luego de tres puntos primero segundo y con el tercero puedo generar mi elipse como ven aquí y arco elíptico mi arco elíptico me dice que precise un punto final luego otro punto final y en función a la distancia por ejemplo voy a poner una distancia de 20 va a ver de esta manera y me dice que precise el ángulo yo quiero que sea medio 180 entonces ahí está entonces aquí también vamos a ponerle 0 y listo tenemos la mitad de una elipse muy bien alguien tiene alguna consulta hasta esta parte o alguna duda que no ya puede entender de los comandos muy bien no hay consultas es necesario hacerlo uno por uno porque cada interfaz como han podido ver en el rectángulo o en la polilínea tiene algunas características especiales que nos permiten realizar un mejor trabajo voy a eliminar estos dos estos tres elementos por un momento voy a ponerle suprimir para utilizar el último comando de dibujo el sombreado el sombreado me da tres opciones sombreado degradado y contorno contorno es el que muy a la vez voy a utilizar el sombreado es el que he utilizado bastante para hacer secciones si yo designo un punto interno va a ser que se genere un sombrado de manera automática este sombreado yo lo puedo configurar dependiendo a lo que yo llegue a necesitar si necesito un ansi 131 132 o un ansi 135 136 puedo utilizarlo pero miren que ese ansi es tan pequeño que uno no se puede dar cuenta entonces voy a querer que sea mucho más grande que se vea mucho mejor entonces voy a cambiar primero voy a cambiar esas líneas que se vean visibles cambiando la escala voy a poner por ejemplo vamos a hacer la prueba que pasa si yo lo duplico ya están empezando a aparecerse las líneas miren voy a manejar por 3 5 ya empieza a verse mejor como si fuera un pequeño mallado ahora también puedo modificar el ángulo ya he modificado la escala el tamaño de mis líneas puedo poner que mi ángulo tengo una inclinación de 30 grados y se dan cuenta que mis líneas están cambiando 60 pueden ponerle 90 180 se va a ver de esa manera también podemos cambiar el color aquí tenemos una opción donde puedo cambiar el color que vea necesario en el degradado puedes cambiar los dos colores en el primario en el sombreado en este caso solamente cambian el primero muy bien eso sería con la parte de sombreado ahora vamos a ver la opción de sólido el sólido ah no perdón esto control z vamos a pintar uno más una vez que hemos terminado de realizar el sombreado por ejemplo yo se lo voy a hacer en esta parte cerramos la creación y ya nos va a aparecer así voy a volver a utilizar pero voy a utilizar en este caso un degradado el degradado maneja dos tipos por ejemplo si yo selecciono esto me va a aparecer de esta manera y ahí nosotros podemos modificarlo en función a lo que necesitemos en ambos tipos de pales el rojo o el verde si quieren más colores pueden utilizar la que tenemos y o si no se especifica un determinado grado de libros de colores también tenemos una especificación mucho más detallada con colores principales por ejemplo tenemos esta opción en un 80 o quería un color azul ahí lo tenemos entonces es de esa manera que se maneja esta opción de degradado cuando manejamos más de dos tonalidades y este de contorno me dice que tengo que detectar designar los puntos aceptar tengo que designar un punto interno y le pongo enter y me dice que he creado un contorno con una polilínea como les digo este es bastante particular yo más manejo los otros comandos los principales en este caso para poder hacer el trabajo si yo trabajo con sólido puedo modificarlo en un solo contorno y aquí tenemos el contorno que nos acaba de mostrar al inicio entonces de esa manera que funciona esta opción de contornos se utiliza para la parte de secciones de piezas mecánicas se utiliza para la parte de interiores al momento de ponerle algún elemento se debe dar cuenta que para parte de arquitectura hay tipos de ladrillos hay tipo de vamos a ver que opciones tenemos tenemos varias opciones no ahí tenemos en opción de ladrillo tenemos en opción de parquet tipo arena no ahí tenemos varias entonces nosotros podemos escoger el que les parezca mejor para poder hacer un mejor trabajo dudas o consultas hasta esta parte muy bien no hay dudas entonces vamos a continuar vamos a continuar una vez que hemos visto la opción de trazado vamos a ver la opción de modificar bueno hay algunos puntos más que tenemos que ver antes de ir a la opción de modificar para que no nos vayamos perdiendo si nosotros bajamos la opción de dibujo tenemos varios voy a utilizar los que están aquí tenemos la opción de spline que es spline spline es una serie de puntos que yo puedo designar para generar una serie de ondulaciones tipos de arco en función de una trayectoria si yo pongo por ejemplo un spline poniendo puntos al azar me va a aparecer de esta manera con un enter y podemos tener este tipo de trayectoria variada pero yo quiero que mi trayectoria sea mucho más específica ahí ya tenemos que entrar a la opción de puntos yo puedo crear puntos por ejemplo aquí 1 2 3 4 5 6 7 enter escape mejor dicho y utilizo la opción de utilidades tipo de punto ahorita ven el punto pequeño yo quiero que se vea como una intersección bueno en este caso como una opción este es intersección perdón le pongo aceptar se va a cambiar la forma ahora queremos que sea mucho más grande tenemos que sea mucho más pequeño ahí está ahora teniendo en cuenta estos puntos yo puedo utilizar mi spline en estos puntos dos tres cuatro cinco seis siete enter ahí tenemos un buen uso en la parte de puntos nosotros también podemos utilizar puntos como opción de referencia en el plano cartesiano luego tenemos la opción de bc spline el bc spline nos permite realizar diferentes tipos de puntos pero ya no tomando en cuenta una trayectoria como lo hizo la primera parte sino que utilizo un vértice como referencia por ejemplo si yo creo un punto en vez de que me aparezca el segundo punto para formar tengo que generar un vértice en función de este vértice de 100 voy a poder utilizar otro punto para poder generar mi spline y mientras más vértices de control utilice va a llegar a verse de esta manera enter y ahí lo tenemos tenemos opciones más sencillas definiciones geométricas se puede decir la opción de línea auxiliar y rayo en definición geométrica una línea auxiliar es una línea que no tiene una distancia es infinita por ejemplo si yo selecciono solamente un punto este punto dándole una determinada dirección va a generar una línea auxiliar voy a utilizar otra trayectoria por ejemplo todo eso perdón enter ustedes pensarán que eso es el límite pero si yo lo alejo más con mi mouse con la rueda de mi ratón no puedo no puedo alejarlo puedo seleccionarlo sí pero no tiene ninguna distancia es infinito mientras que el rayo si yo utilizo un punto inicial de referencia en función de ese punto asignar una dirección va a tener un desplazamiento infinito como podemos ver a continuación punto inicial dirección final lo alejo y la misma situación que la línea auxiliar no perdón selecciono estos elementos para borrar listo ya hemos visto la opción de varios puntos ahora la opción de dividir crea puntos en los bloques separándoles uniformemente que pasa si yo tengo una línea por ejemplo de 5 es muy pequeña mi línea vamos a ver con cuántas líneas estamos trabajando bastante grande cuando les pasa este tipo de cosas y no les aparece la opción de navegación entramos en la opción de vistas barra de navegación y voy a centralizar mi dibujo ahora sí ahora sí se ve tal cual como quiero voy a poner 10 y está hago un error enter utilizo la opción de puntos designo el objeto que se va a dividir y el número de segmentos quiero que sean 4 ahí tenemos 1 2 3 4 si no afectar mi dibujo se ha creado la división correspondiente y mediante esa división yo puedo utilizar para hacer diferentes tipos de trazados ahora tenemos la opción de medir ¿no? crea puntos o bloques determinados a lo largo de un objeto y su perímetro nuevamente hacemos el mismo ejemplo de 10 y vamos a ver qué ocurre si yo selecciono la opción de objeto que se va a medir me dice la longitud del segmento voy a poner 2.5 y ahí está pero 2.5 2.5 2.5 2.5 lo ha distribuido de manera exacta a mi línea inicial alguna duda consulta hasta esta parte perfecto no hay dudas si toma bastante tiempo eso sí tal vez les debo estar aburriendo con estos elementos que estoy mostrando pero es importante que lo conozcan porque se maneja todo muy pocas ocasiones el spline pero sí he manejado estos elementos e incluso las referencias que tenemos aquí la parte de abajo ya implica la parte de región que esto lo vamos a ver después cobertura también y estos ya son la parte de 3D la arandela no es muy complicado nube de revisión también es para mostrar algunas observaciones en la arandela yo tengo que precisar un diámetro inicial y un diámetro final por ejemplo si voy a poner un 5 y mi final que sea la mitad me va a aparecer de esta manera tengo que precisar el centro y listo a eso se le denomina una arandela la nube ustedes ustedes pueden utilizarla que les parezca conveniente esta nube lo que nos permite hacer como indica nuestro autocad es para formar una nube desde visión si yo he hecho una línea mal o no he especificado mi trazo no cumple con un ángulo de perpendicular concentricidad o hay un detalle que no encaja utilizan esta nube para poder hacer la debida observación y realizar dicha corrección entonces es bastante importante tomar eso en cuenta pueden utilizar la poligonal ahí está ¿no? la poligonal y el de manualzada es el primer punto y el cursor y es como si estuviera dibujando mi propia nube y listo entonces eso es importante tenerlo en consideración al momento de hacer un trabajo esto utilizan más los arquitectos debo reconocerlo la parte de los nubes de revisión y cuando haces diseño de planta si lo he visto pero son más directos al momento de revisarte si no hay consultas vamos a continuar con el segundo segmento hemos visto hemos visto dibujo ahora nos toca ver diseño modificación uno sencillo desplazamiento utilizando una referencia de mi objeto pongo enter selecciono puedo utilizar no puede ser siempre el centro puede ser el cuadrante donde yo pueda desplazar mi elemento puedo copiar de la misma manera selecciono el objeto enter una referencia y puedo hacer una copia exacta pueden utilizar varios elementos para copiar a la vez claro que si si yo selecciono este y van a poder ver que igual cumple no te obliga a que sea solamente un segmento pueden ser varios la opción de estiramiento yo le he utilizado muy poco lo que hace es simplemente modificar un elemento que tenemos aquí por ejemplo este un momento quiero ver mi rectángulo esto ya está con un chaflanado no esto es con objeto normal chaflan lo mantendremos así estiramiento designamos una esquina opuesta designo el objeto perdón designamos el objeto ahora vamos a ver un punto base voy a seleccionar este y simplemente hace un punto de desplazamiento nada más ahora la opción de girar si yo tengo voy a utilizar la misma referencia giro selecciono el objeto enter punto base y puedo hacer que gire en el ángulo que yo quiera 70 vamos a ver cuánto puede llegar a girar designo punto central una vuelta entera voy a poner algo menor perdón simetría la opción de simetría ya ocupa algo más interesante la opción de simetría implica que va a sacar no importa en la dirección que esté su igual opuesto por ejemplo aquí yo tengo uno que tiene un parecido ambos voy a usar su simetría designo objetos enter primer punto de simetría segundo punto de simetría voy a dar objetos de origen yo voy a ponerle no para que se mantenga lo mismo en este segmento enter primer punto segundo punto no y ahí lo tenemos para piezas más complejas incluso para la parte 3D se utiliza bastante bien la simetría luego tenemos la opción de escala la opción de escala como vieron con la parte de sombreado me permite que pueda ser o más pequeño o mucho más grande nuestro dibujo si yo selecciono este elemento y me dice que designe un punto base puede hacer que este elemento sea grande o pequeño vamos a hacer un ejemplo con grande hemos duplicado el tamaño ahora voy a hacerlo mucho más pequeño o tratar de ponerlo a su tamaño original si yo le pongo designar objetos enter punto base aquí arriba voy a utilizar la opción de 0.5 para que vuelva a su tamaño normal y lo tenemos en la opción de recorte ya es un poco se puede decir no diría complicado pero es importante tomar algunos puntos de consideración en el AutoCAD 2021 no hay ese problema pero como estamos manejando también versiones de 2018 ha llegado a cambiar un poco a que me refiero con esto primeramente antes para recortar ya no tenemos que seleccionar de manera directa ya puedo hacer el recorte en la versión de 2018 2015 y anteriores tienes que seleccionar todo el dibujo con un clic izquierdo con un clic seleccionas la primera esquina y con el otro clic lo cierras y activas la opción de recortar y les va a aparecer de esta manera ¿no? ahí lo tenemos hay otra diferencia también bastante notable entre versiones bueno en este caso solamente en este comando que la opción de recortar te prohibía recortar elementos que no intersectaban te aparecía una restricción por ejemplo ahora no me aparece dicha restricción ya se utiliza como un elemento de borrado y para las personas que tal vez les vea mucho más cómodo en esta versión 2021 también manteniendo presionado el clic izquierdo pueden borrar todo un segmento mientras que en las versiones de 2018 solo se podía hacer de manera individual no es un cambio trascendental pero es importante notar esa diferencia no creo que les perjudique a ninguno realizar ese tipo de trabajo ahora tenemos la opción de empalme la opción de empalme utiliza dos elementos que tenemos aquí que están unidos de manera perpendicular como en la opción que teníamos en el círculo solo que podemos hacerlo con dos simples líneas me dice que designe primeramente tenemos que saber que tiene que haber un radio un radio yo voy a ponerle de 50 primero segundo me dice ahí tenemos una opción el radio de empalme es demasiado grande entonces voy a volver a utilizar un radio de 5 primero segundo y ahí tenemos de manera automática creado un empalme lo mismo podemos hacer con el chaflán el chaflán no perdón entro en la opción de chaflán en la opción de chaflán tengo que poner distancia la primera distancia yo lo puedo poner 10 la segunda 15 y si utilizo la primera y la segunda línea va a haber esa diferencia esa es una observación bastante importante ahora también tenemos la opción de matriz la opción de matriz lo que nos va a permitir hacer es que cuando yo tenga una figura como la que tenemos acá y utilice la matriz rectangular en primera instancia me permite seleccionar el objeto yo le pongo enter y va a crear unas series repetitivas de la misma figura que he hecho puedo configurarlo de manera manual o de manera manual perdón sería utilizando estas flechas y de manera automática incrementando el número de filas y columnas ahí lo tenemos ahora voy a por ejemplo esto va a ser de 2 y esto de 2 ahí tenemos nuestra forma de hacerlo de manera automática podemos también configurar la distancia entre ellos pero si yo utilizo por ejemplo voy a basarme solo en estos cuatro con esta flecha yo puedo incrementar el número de y también número de columnas entonces es de esa manera que se maneja y ya nos aparecen otras flechas que estos nos permiten si se pueden dar cuenta especificar cuánto sería la distancia ¿no? yo creo que sea 50 listo y aquí también quiero que sea 50 y vamos a poderlo configurar de esa manera pueden hacerlo aquí sí pueden hacerlo en el dibujo también esa es la matriz rectangular la matriz de camino y la matriz polar lo vamos a ver el día de mañana la opción de borrado yo puedo seleccionar con un clic y eliminar los componentes la opción de descomponer también nos va de la mano y nos y utilizamos bastante cuando agrupamos algunos elementos o en la opción de grupo o eliminamos la opción de bloque para poder hacer modificaciones también sirve para eliminar agrupaciones como tenemos en esta matriz yo no quiero que sea matriz quiero modificar este dibujo entonces yo entro si yo selecciono va a aparecer agrupado y opción de matriz pero yo no quiero que me aparezca selecciono designo el objeto pongo enter y ya no me va a aparecer esa opción de matriz va a aparecer que mis elementos están de manera individual en mi área de trabajo y ahora sí puedo hacer alguna modificación que me parezca pertinente realizar utilizando por ejemplo sus centros ¿no? ahí tenemos varias referencias de punto central ahí lo tenemos ¿no? entonces por el momento eso es lo más importante un último comando más que vamos a ver sería la opción de distancia desfase en donde yo puedo utilizar una determinada distancia de desfase por ejemplo 20 seleccionando este elemento puedo hacerlo hacia abajo o hacia arriba y puedo hacerlo de manera continua con un clic puedo hacer el cambio también si se puede ¿no? ya está puedo modificarlo a lo que yo llegué a necesitar eso sería la primera parte ¿alguien tiene alguna duda o consulta respecto a esto? a lo que se ha visto hasta ahora perfecto no hay dudas no hay consultas eso sería por la clase de hoy muchas gracias por la atención ¿no?